La subsecretaría de protección civil del estado informó que una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México se moverá hacia el noreste del país, provocando lluvias muy fuertes para los días martes 22, miércoles 23 y jueves 24, esto durante la madrugada del jueves, con principal atención en las regiones centro y carbonífera, por lo que el Departamento de Protección Civil de Monclova mantiene medidas de precaución en las diferentes zonas, señaló el director de la dependencia Agustín Ramos Pérez. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el ingreso de humedad del Golfo de México en combinación con divergencia en altura provocarán chubascos y lluvias y fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el norte del país. Se esperan lluvias muy fuertes para los días martes 22, miércoles 23 y la madrugada del jueves de agosto, con principal atención en la región centro y carbonífera, ante lo que el Departamento de Protección Civil de Monclova se mantiene en alerta para brindar los apoyos que se necesiten. A partir de ahí comienzan a caer algo de agüita por el transcurso de la mañana, esperamos que el martes en la tarde, miércoles, comience a caer un fuerte aguacero y jueves también nos enseña también que siga ese fuerte aguacero y que el jueves termina de acuerdo con los pronósticos. Es una tormenta tropical que entra alrededor de la altura de la parte norte de Tamaulipas, que es Tampico, más o menos por allá. Va a pescar Tampico, Nuevo León y Coahuila y luego ya se agarra rumbo al estado de Texas, Arizona, por aquel rumbo. Ojalá y nos caiga un fuerte aguacero que la región requiere esa agüita. Prácticamente tuvimos tres meses de intenso calor, de sofocante calor, ¿verdad? Que nos trajo muchas preocupaciones, muchas molestias a toda la gente, ¿verdad? Y sobre todo a los adultos mayores y a los niños. Corren riesgo, como siempre, ¿verdad? Cuando al caer el fuerte aguacero se corren riesgo. Aquí en Monclova tenemos algunos puntos rojos como el arroyo de Tecnotrin, el arroyo de la avenida Cidernex. Por ahí tenemos también este arroyo de las Curias, que es parte del arroyo de Tecnotrin. Sí hay riesgos, como siempre, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en los últimos cinco años que he estado yo aquí al frente no hemos tenido incidentes graves y eso es una ventaja muy importante. De hecho, hemos estado haciendo notificaciones al respecto, sobre todo en la zona centro, donde están las cornizas ahí ya lastimadas, ¿verdad? Hemos estado ayudando al apoyo de Protección Civil del Estado porque muchas áreas, de acuerdo con la ley que cambió el 7 de noviembre del 2017, pues muchas áreas le corresponde ya hacer una multa, una suspensión ya temporal de las actividades, ¿verdad? Nosotros hemos estado notificando al respecto a Protección Civil del Estado, pues para que nos apoye. ¿Pueden hacer un bien de vigilancia en las zonas de esto? Sí, nosotros ahorita ya notificamos seguridad pública, vamos a notificar a seguridad pública para que en un momento dado, al momento que se presenten los fuertes aguaceros, ellos, que hoy traen más equipo de movilidad, obstruyan el paso al arroyo, sobre todo en la avenida Cidernex, en el de la Asturia, en el Tecnotrin. Es donde hemos visto que la gente a veces, aún nosotros estando presentes, la gente se avienta a cruzar los arroyos que ya van crecidos, ¿verdad? Entonces, eso es un llamado a nuestra comunidad, evitar cruzar aquellos arroyos que ya van crecidos, para evitar algún incidente grave. ¿Alguien necesita auxilio por alguna inmunización o algo? ¿A dónde pueden hablar? Al 8666-350808, Estación Bomberos, o por WhatsApp, a mi celular, 866-30-1366. Para Zócalo Monclova, Edelin de la Cruz. Bueno, pues ahí están los pronósticos que se están dando a conocer desde el nivel estatal, y aquí en la ciudad, Agustín Ramos, pues ya mantiene las medidas precautorias por estas lluvias que se esperan que empiecen el día de mañana. Sí, sí, bueno, como él decía, de que hay que tener precaución en no cruzar los arroyos, esos naturales que hablaba, por ejemplo, de Tecnotrin, la colonia, la avenida Cidermex, porque dice, estamos nosotros ahí y le decimos que no pasen porque se puede pasar algo, vaya por su vehículo, hablo sobre todo eso, y pues la gente no hace caso, así que pues hay que estar con precaución, no exponerse a peligros, y bueno, también lo que nos comentó que con el apoyo de seguridad pública, pues van a estar haciendo rondines de vigilancia por todas las zonas consideradas de alto riesgo. Bueno, y ahí está proporcionando pues también los números de teléfono de protección civil para cualquier reporte, Juan Ramos. Sí, 350808 es el que ya se me viene a la mente, que es Bomberos, pero también, por su caso, en la edición empresa puede checar el teléfono, el propio teléfono celular de Agustín Ramos Pérez, él va a estar pendiente de cualquier reporte que pueda hacer la ciudadanía.